Música Nosotros somos hijos de una época muy particular Quilapayún, más allá de la canción del realizador Jorge Leiva película ambientada en el Chile de los 60 cuando las canciones de esta agrupación fueron la banda sonora de la revolución Este documental formó parte de la cartelera de la décima muestra de cine Polo Sur Latinoamericano Quilapayún, más allá de la canción se exhibirá el lunes 12 de septiembre a las 20 horas en Sala Estrella, ubicado en Mexicana 777 en Punta Arenas La entrada tiene un valor de 3.500 pesos Pensábamos que íbamos en gira y volvíamos en un mes más y estábamos iniciando un exilio de 15 años ¿Hacia dónde vas? ¿Tú crees que estás decidiendo? Música La exitosa obra de los años 90 vuelve a cena Sótano, del coreógrafo Luis Eduardo Aranera se presenta en Punta Arenas Se trata de una creación que a través de la expresión corporal transmite la violencia de la dictadura y el deseo de cambio de la transición a la democracia Sótano se presentará el sábado 10 de septiembre a las 20 horas en el Liceo Sara Brown ubicado en la avenida Colón 1027 en Punta Arenas La entrada es liberada Este espectáculo es para mayores de 18 años Bienvenido al Barrio 18 Un barrio con historia Barrio 18 cambia su rostro Gracias al programa de fortalecimiento de barrios comerciales que tiene como objetivo apoyar la gestión productiva y el desarrollo urbano el patrimonial sector de Punta Arenas exhibirá su nueva imagen El lanzamiento de marca Barrio 18 será este sábado 10 de septiembre a partir de las 16 horas en calle Cancha Rayada entre avenida Martínez de Aldunate y Francisco Márquez de la Plata en el Barrio 18 en Punta Arenas No faltes La amabilidad con que se trata a las personas los clientes preguntan y uno la atiende y puede estar 5 minutos hablándole a esa persona de lo que quiere, de lo que necesita 23 obras pictóricas conforman la exposición Euforia Primaveral de Eduardo Cartes Se trata de las últimas creaciones de este artista visual en donde representa su pasión por los colores y en este trabajo captura las tonalidades de una estación del año en que según el autor pasa inadvertida Magallanes Euforia Primaveral está en exhibición hasta el 30 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Museo Regional ubicado en calle Magallanes número 949 en Punta Arenas El acceso es gratuito Trabajos y creaciones en diseño indumentaria y artesanía ofrecerá la segunda etapa de la tercera edición de la Feria La Porfía Artistas regionales y nacionales expondrán sus obras en este espacio destinado al desarrollo de la economía creativa en Magallanes Durante el 9, 10 y 11 de septiembre se desarrollará Feria La Porfía a partir de las 11 de la mañana en sala de pasajeros del Muelle Prat de la EPA en Punta Arenas La entrada es liberada El relato y detalles de la expedición de Ernest Chagleton a la Antártica y una breve biografía de cada miembro de la tripulación constituye la base de la exposición Chagleton y sus hombres La muestra incluye 15 paneles con imágenes y textos que grafica la histórica aventura del explorador británico en el continente blanco Chagleton y sus hombres están en exhibición hasta el 30 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas El acceso es gratuito Comparte con un amigo la cartelera cultural de esta semana y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cultura Magallanes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!